¡Arriba de merengue! ¡Merengue sabroso! ¡Dice! Yo que hasta ayer solo fui un holgazán Y hoy soy guardián de sus sueños de amor La quiero a morir Puede desplazar todo aquello que ve Porque ella de un troplo lo vuelve a crear Como si nada, como si nada La quiero a morir Ella para las horas de cada reloj Y me ayuda a pintar transparente el olor Con su sonrisa Y me monta una torre desde el cielo hacia aquí Y me puso unas alas Y me ayuda a subir a toda prisa A toda prisa La quiero a morir ¡Vamos! Conoces bien cada guerra Cada herida Cada ser Conoces bien cada guerra Y de la vida Y del amor también Te amo demasiado Nací para adorarte Tal vez si en mil años Ya pueda olvidarte Tal vez si en mil años Ya pueda olvidarte Ya pueda olvidarte Eterna en mis brazos Tú vivirás por siempre Eterna en mis brazos Tú vivirás por siempre Si mil años Si mil años Si mil años vivieras Mil años te quisieras Si mil años vivieras Mil años te quisieras Y se viene el rumbo Póngale sabor, póngale sabor ¿Y qué es lo que está pasando aquí? ¡Ay, Dios mío, qué lindo! Lo bailan en casa ¡Qué cara más bonita Tiene esa niña Qué cara más bonita A mí me da Qué cara más bonita Yo quisiera enamorarla Qué cara más bonita Yo se deja enamorar Cuando yo La veo a ella Siento un brillo En calor Tus ojos Son dos estrellas Y alumbran Mi corazón ¡Qué cara más bonita Tiene esa niña Qué cara más bonita Qué cara más bonita Yo quisiera enamorarla Qué cara más bonita Y no se deja enamorarla ¡Huy! 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 Me llegó a creer que se fue Y tú que viajaste algún día a la vez Cuéntamelo Cuéntamelo Sí, cuéntamelo Dime si lleva en su pelo el olor De lo que quise que fuera el amor Si aún soy el dueño De su gran sueño Prométeme 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 Que si la ves No pondrás en su piel Lo que puse yo Delirios Delirios Yo la abracé sin miedo Me abrazó Y aunque después del sueño Que reveló su brillo Ay, su brillo Ay, su brillo Dime la edad Del primer corazón Del rey de Arabia De las bodas y amor Y con la patadita La patadita La patadita Dime la sabrosita Y la gente en casita Bailando